¿Qué es la elección nacional? 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 Lo que teníamos aquí en Durango sí me parece que en el caso ahora pues sí debemos considerar la posibilidad de ir solos, de tratar de empezar a regresar un poco a esos principios, a esos valores, a esas ideas que durante muchos años el PAN ha tenido y que creo que con estas alianzas de repente se han tal vez desdibujado. Y yo sería de la opinión que la próxima elección el PAN debiera ir solo. Ahora, se ha hablado mucho de cobijar personajes externos, como se dice en algún momento. ¿Sería conveniente? Bueno, el PAN está siempre abierto a la ciudadanía. Es decir, el PAN no es propiedad ahora sí que de los panistas. Aquí finalmente las candidaturas siempre han sido así. Muchas veces se han abierto las puertas a personajes, a personas incluso de otros partidos. Yo creo que en ese sentido no estamos cerrados, o no debemos estar cerrados, pero sí me parece que el PAN como tal, como partido en lo particular, sí debe considerar la posibilidad de ir solo en la próxima elección. ¿Pero por ejemplo cobijar a Enríquez? No, en el caso de Enríquez es un tema ya muy particular. Nosotros creo que ya hemos definido un grupo importante dentro del PAN que con Enríquez, bueno, él simplemente utilizó al PAN como un vehículo, un partido al que incluso ha traicionado, me parece. Fue contra nosotros en la campaña pasada y Enríquez, yo me parece que no sería para nada una posibilidad. Gracias.